Bienvenidos al Colegio Mexiquense AC, me complace presentar a la mesa el doctor Carlos Francisco Quintana Roldán, presidente del Colegio Mexiquense AC, el doctor Porfirio Muñoz Ledo, embajador de México ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y observador permanente en el Consejo de Europa. También me da muchísimo gusto y su servidor, por supuesto, el profesor Eduardo Morales Pérez. Veo con agrado y satisfacción la presencia de importantes personalidades del Estado de México e inclusive de la Ciudad de México. Les agradezco mucho su presencia. Esto nos ayuda mucho, nos estimula mucho a seguir con este tipo de eventos tan importantes para nosotros. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Carlos Quintana, quien tiene un mensaje para ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestro. Yo seré muy breve, simplemente quiero agradecer a nombre del Colegio Mexiquense la presencia muy significativa para brindarnos lo que seguramente será una magnífica conferencia del señor embajador don Porfirio Muñoz Ledo. Personalidad que nuestro país se ha significado por su rectitud de comportamiento político, por su alto nivel académico y por su representatividad en puestos diplomáticos de gran importancia. La conferencia convocada se refiere a los recientes sucesos en Europa y sus implicaciones políticas y económicas para México. Estamos seguros que la conferencia de esta fecha será un momento importante para nuestra institución académica porque siguiendo con esta política de traer a nuestra institución, al Colegio Mexiquense, a exponentes de la más alta calidad académica, seguramente estamos cumpliendo con los objetivos de nuestra institución. Las relaciones de México con la Unión Europea toman especial significado hoy en día en que nuestro país debe ampliar sus horizontes, sus expectativas, su participación internacional hacia los más diversos ámbitos del planeta. En este sentido, la experiencia personal del embajador Muñoz Ledo será una importante lección para los investigadores de este colegio, para los alumnos aquí presentes y en general para el público que hoy nos acompaña. En este sentido, yo quisiera agradecer desde luego la presencia del señor licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, exgobernador de nuestro Estado. Muchas gracias, señor licenciado. Y del señor ingeniero Agustín Gasca, secretario de Educación, Cultura y Bienestar y presidente de la Asamblea General de Asociados del Colegio Mexiquense. No quiero retardar más la exposición de nuestro invitado y le reitero, desde luego nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, porque, como ya lo he dicho, hoy esta conferencia será un momento muy significativo para esta institución, para sus investigadores, para sus docentes. Muchas gracias, señor embajador, y le cedemos el uso de la palabra. Le he suplicado al maestro que no haga la presentación de mi currículum, porque es muy largo en razón de la edad. Hace mucho que estuve en la escuela primaria. Y la vida ha sido larga. Se lo agradezco de todas maneras. Gracias, gracias. Entusiasmo e interés por que asiste a esta conferencia. Agradezco al señor presidente del colegio y a sus expresidentes el magnífico convivio y debate que hemos tenido previo. Agradezco a la institución y al público su presencia, y en particular a mi amigo, el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, es gobernador del Estado, con quien tenemos todavía mucha relación intelectual por su presencia en el Instituto Internacional de Administración Pública, en el país vecino, en los Países Bajos, y que sigue trabajando por la reforma de las instituciones públicas del país. Le agradezco también al señor secretario de Educación Pública del Estado, que además ha promovido con tanto entusiasmo y constancia el desarrollo de este espacio académico, su presencia. El tema que me han planteado es muy complejo y diverso. Pensaría articularlo en torno a la gobierno al evento que va a tener lugar en México el 28 y 21 de mayo, que es la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno entre América Latina y Europa. Desde luego, no eludiendo los aspectos propios de la relación mexicana, pero poniendo en el espectro de la discusión la totalidad de las relaciones de América Latina y de Europa, porque fui mandatado por el Ejecutivo de la Unión para dos tareas. Una, la de promover la administración del acuerdo México-Europa que acabamos de firmar cuando yo llegué a Bruselas, y para la cual hay oficinas competentes de economía, de agricultura, de ciencia y tecnología, y hemos trabajado arduamente en implementarlo, hacer acuerdos y tratados complementarios, como el de ciencia y tecnología, como el de educación superior. Pero fui mandatado también, en virtud de que nosotros presidíamos el comité temático, así se llama, el que formula las tesis México-Latinoamericanas para impulsar las iniciativas de cada uno, de todos y cada uno de los países y regiones latinoamericanas. Porque México asumió, muy poco después de mi llegada a Bruselas, el compromiso de albergar la tercera cumbre de jefe de Estado de América Latina y del Caribe, y en esa medida hemos ejercido un liderazgo. Fuimos con el Brasil, que presidíamos, porque Brasil fue la sede del primer encuentro, y después del segundo, que ocurrió en Madrid, México quedó al frente de todas las negociaciones a nombre de América Latina y del Caribe. ¿Cuál ha sido la relación entre la Unión Europea y América Latina? Desde los años 50. Aquí hago siempre un deslinde fundamental. Una cosa es la relación de país a país, o incluso de subregión a subregión, o de ciudad a ciudad si la hay, o de universidad a universidad si la hay, o de partido a partido, o de parlamento a parlamento, entre América Latina y Europa. ¿Y cuál es el nivel de avance de la relación institucional entre el conjunto de Estados de Estados de la Unión Europea y el conjunto de Estados latinoamericanos? En realidad, la relación empezó a establecerse por subregiones o por países. Cuando Europa iba en su tercera ampliación, que eran nueve países, empezó a establecer acuerdos, el primero con México en 75, lo que se llaman acuerdos de primera generación, estableció un acuerdo con el Pacto Andino, que entonces era el proceso de integración más avanzado. El Pacto Andino viene de fines de los años 60 y fue un mecanismo novedoso en lo teórico y en lo práctico en aquel entonces. Estableció su primera relación global con los países del Caribe como un capítulo de la organización llamada África-Caribe-Pacífico, un poco en el contexto a las descolonias, pero una relación muy limitada. En los años 80 comenzó su relación con otras subregiones, Centroamérica, después del Mercosur. Pero ocurrió el primer dato político de relación colectiva, curiosamente en torno a una iniciativa mexicana que fue una iniciativa de contadora. Fue el primer atisbo de una estrategia política común entre una Unión Europea y un grupo de estados latinoamericanos. ¿Por qué? Porque Europa entendió, y me tocó vivir episodios de esta época como embajador de México en Naciones Unidas, que la posición que había adoptado México y los miembros del grupo contadora y después los amigos de contadora, podría permitir una solución pacífica a los problemas de Centroamérica y evitar una invasión norteamericana en la región. Entonces Europa ahí tuvo una definición política, son definiciones políticas, apoyar a contadora en todo. Además le resolvía el problema de las presiones, dijeron, lo que contadora haga yo lo firmo. Bueno, entonces era una ventaja para nosotros, pero también era una facilidad para ellos, ¿no? Ellos de ahí sacaron el Pacto de San José y tuvieron una primera relación colectiva con Centroamérica. Estuvieron de acuerdo en la posición nuestra de impedir invasión militar y nosotros tuvimos acuerdo en que Europa tuviera presencia en Centroamérica. Es natural, en un balance de equilibrios mundiales. Vino, y voy a ser muy breve en la historia, para ir a los grandes planteamientos de hoy. Estoy súper simplificando. La política de los años ochentas. Hubo un incremento de relaciones colectivas, es decir, con la Unión Europea. Hay que entender, hago el paréntesis de que las instituciones europeas, bueno, son federales, para decirlo genéricamente, o se parecen a las federales, en la medida que hay competencias que son de la Comisión y competencias que son de los Estados. La que más ha tardado tiempo en ser comunitaria es la política. Todavía en ir a vivos divisiones fantásticas, ¿no? Tiene un consenso político, pero tienen diferencias. Entonces, cuando hablo de lo comunitario, hablo de aquello en que están de acuerdo a todos los países europeos, que a veces toca lo político, que toca lo comercial, que toca lo educativo, que toca otras formas de cooperación, etcétera. Estuvo muy interesado, primero, el proceso contador a la Unión Europea. Hay muchísimos testimonios sobre eso. Luego, el proceso de Cartagena, que fue la alianza que abortó, finalmente, de los países latinoamericanos para un nuevo tratamiento de la deuda. Y cuando ambos esfuerzos terminan, se inventa el llamado Grupo de Río, que fue una buena solución en su momento, porque los países comprometidos en Cartagena, el contador y amigos de contadora, fuimos los fundadores del Grupo de Río, que de esta manera fue la desembocadura de un intento de crear un sistema de seguridad colectiva, que fue contadora, y de un sistema de coordinación financiera, que fue Cartagena. Bueno, el Grupo de Río se convirtió en un foro muy importante de debate político. Éramos entonces nueve y diez países, los europeos también. Entonces, a Europa le pareció una buena idea vincularse al Grupo de Río, con la idea de que el Grupo de Río era mutatis mutandi, un equivalente a la Unión Europea. Apostaron de alguna manera que el Grupo de Río se convirtiera en una institución latinoamericana formal, pero sólo es hasta ahora un foro de consulta. La prueba de lo que afirmo es que desde entonces ha habido once reuniones de consulta entre los ministros de Relaciones de la Unión Europea, once, y los ministros del Grupo de Río. ¿Qué ocurrió? Europa se fue empleando, ahora son veinticinco, debo decir que es la primera vez que se van a reunir los veinticinco jefes de Estado en México, en Guadalajara, europeos. En alguna medida será una gran celebración del Consejo Europeo. Pero, ¿qué ocurrió? Mientras se fue consolidando más y más la unidad y la institucionalidad de Europa, aparte de la ampliación a otros países, el Grupo de Río no evolucionó hacia una comunidad latinoamericana de naciones. Yo tuve una posición que está documentada desde entonces, muchos debates, estando en el gobierno, fuera del gobierno, yo he lamentado históricamente que no se ha tenido la visión de convertir el Grupo de Río en una comunidad de naciones. Porque hubiéramos hecho como los europeos. Ellos comenzaron por seis, luego por nueve, luego por doce, luego por quince. Hubiéramos comenzado con los nueve primeros que éramos y haber creado instituciones latinoamericanas y luego proceder por adhesión. Entonces, para mí, es una interpretación que ahora estoy terminando un ensayo que se va a publicar diez días en Foreign Affairs sobre esto. Para mí, lo que empezó a desequilibrar el proyecto es el fortalecimiento continuo y gradual de las instituciones europeas. No hablo de la serie de tratados, sería muy largo, hasta no solamente unión aduanera, no solamente mercado común, no solamente Parlamento Europeo, elección directa, sino unión monetaria, Maastricht, etcétera, 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 etcétera. Un edificio construido por muchos pisos que ahora culmine en la Constitución Europea, que va a fundir todos los tratados anteriores. Y la incapacidad nuestra para hacer ninguna evolución, el grupo de Río de Soy con 19 miembros, lo mismo que era con nueve. Es un foro muy interesante, discutimos, yo le llamo el gran foro para cotorrear el punto, perdón, la expresión folclórica mexicana, pero nunca hemos logrado decir, vamos a unir nuestras instituciones, vamos a crear un muñón siquiera, ¿sí? La institucionalidad latinoamericana, está en el programa de todos los partidos, ¿eh? Yo puedo decir cómo se llama, pero ahorita no es el caso, en el programa del PRI, en el del PAN y en el del PRD, en todos los programas de los partidos está la unidad latinoamericana, son de las cosas más curiosas, ¿no? Llámese comunidad latinoamericana de naciones, integración latinoamericana, en todos los partidos está al principio, pero la verdad, no ha sido México el principal actor de este proceso. Entonces, nosotros nos enfrentamos hoy a una serie de paradojas que hay que comenzar a descifrar. Aquí no hay nada fácil en lo que les voy a contar, ¿eh? No hay nada fácil. Aquí no cabe la propaganda elemental, eso es absurdo, ¿no? Primero, en 90, dos años después de la creación del Grupo de Río, la Unión Europea decide esta relación. Y plantea las reuniones, primero a nivel de ministros y luego de jefes de Estado y de gobierno. En 92, la Unión Europea decide la ampliación hacia Europa del Este. Son dos procesos paralelos en el tiempo. En esa década, mientras Latinoamérica no avanza en su integración, y al contrario, le plantea, por razones que son obvias, relaciones subregionales o individuales de país a la Unión Europea, México su acuerdo, Chile su acuerdo, Mercomún su acuerdo, Los Andinos su acuerdo, Centroamérica. No hay que culpar a los europeos en esto de haber provocado nuestra parcelación. Simplemente, las aproximaciones fueron por grupos de país porque así estaba la realidad, no estaba de otro modo, ¿no? Entonces vino la primera paradoja. El retraso de nueve años de la celebración de la primera reunión que fue Estado y gobierno, que fue en el de Janeiro. Y después lo insólito, que no fue con el grupo de Río. Yo tuve que ver en este debate, yo estaba en la oposición, encargada de relaciones internacionales. También yo fui consultado. Europa prefirió hacerla con los 33 países de América Latina y del Caribe. Y América Latina estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Lo ponía el fiel de la balanza, yo le conté a las francesas, británicas, de otros países, y tenían una razón clave. Si el grupo de Río fuera la Unión Europea o su equivalente, pues era con ellos, ¿no? Pero no ganamos nada institucionalmente. Las corrientes que tenemos de diálogo con nosotros son subregionales. Luego, ¿cómo sacamos a los caribeños? Es como sacar a los británicos en cierta medida, ¿no? que abrimos de habla inglés. Entonces, luego en el grupo de Río no estaba Cuba, tema del que no nos vamos a ocupar ahora, por cierto. En el grupo de Río no estaban otros compañeros. Éramos entonces 11 o 12. País nada más. equivalente a los 15 que eran de Europa. Entonces, dijeron, bueno, vamos con todos. Esto creó una tercera, una segunda paradoja. La relación con Europa, ellos mucho más institucionalizados, todavía se desinstitucionalizó más, porque los planteamientos anuales que hace la Comisión Europea sobre sus temas los hace el grupo de Río, el último lo hizo en Atenas el año pasado. Sin embargo, los hace para que repercutan en un espectro de 33. Todo el conjunto de relación sigue siendo muy asimétrico, quiero decir. ¿Qué se logró en Río de Janeiro? En Río de Janeiro se logró una expresión de voluntad. Yo creo que lo hable, lo organizaron el presidente Chirac y el presidente Fernando Enrique Cardoso. México fue desde el principio coorganizador porque México en ese momento era presidente del grupo de Río y mientras eran peras eran manzanas desde el principio México estuvo en la organización. México ha estado desde el primer día hasta hoy en el corazón de esto. Un equilibrio entre el gobierno del presidente Cedillo y del presidente Cardoso y manejamos digamos coordinadamente la situación. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, salió todo. Fue un evento fundacional, 55 prioridades. La definición de una asociación estratégica entre Europa y América Latina. Grandes promedios de cooperación, de diálogo político pero con pocas bases institucionales para su implementación. Después hubo una reunión en Finlandia en Tuzula que redujo esas 55 prioridades a 11. 55 no son prioridades, son buenos deseos, estamos de acuerdo. Prioridades, ¿cuántas pueden ser si no es gobernador? ¿Cuatro, cinco? Sí, seis, ¿no? Más, es difícil. Prioridades de deberas, ¿no? Sí. Entonces, nos fuimos después a Madrid, el camino de Madrid fue muy arduo, nosotros ahí manejamos el comité temático porque no pudimos dar un salto cualitativo. Y no lo pudimos dar porque ya había una tensión en ese momento entre países europeos y porque no había eso. Tercera paradoja. ninguna flexibilidad para aceptar que en el campo de la cooperación, que es muy importante para nosotros, en el político se pueden prometer muchas cosas. Y en el campo de los acuerdos comerciales pudiera avanzar pronto Europa. En el campo de la cooperación, ¿por qué no? porque el ingreso y de nuevo es Europa del Este de 10 nuevos países, que no es amenazante para nosotros, para nada, eso es una mala versión, pone en entredicho o obliga al equilibrio con los otros países europeos que gozaron de una cantidad inmensa de dinero, como fondos estructurales, como formas de ecuación, porque el esquema de integración europea es igualitario, no es nafta, es otro boleto. El objetivo expreso de la Unión Europea es igualar condiciones de vida. ¿Sí? La diferencia salarial entre España y Europa pasó de 5 a 1 a 5 a 4 en 20 años. La diferencia salarial entre México y Estados Unidos pasó de 5 a 1 a 12 a 1. Digo, desde el tiempo que el licenciado Muñoz leedó, si se acuerdan de él, fue secretario del trabajo, más o menos como parámetro. Entonces, eso, fue una integración exactamente opuesta y ese es el debate, esa es la discusión. Entonces, Europa, yo digo que hay dos milagros de la Unión Europea. Uno, haber evitado las guerras. Digo, si hay guerras en el mundo, fratricidad, son las europeas, todas, todas, en la historia. Se acabaron las guerras. Y segundo, haber abierto las fronteras, a las mercancías, a los capitales y a los seres humanos. No hay fronteras. Cosa que creo que no es el caso en nuestra región. No sé si alguien en mi forma de que hayan decidido. Y se redujo la migración. Hubo repatriación a España, hubo repatriación a Portugal. Ese es el vero milagro europeo. Una economía social de mercado que estableció como objetivo explícito de la unión igualar con condiciones de vida. Ese es el fondo del problema. Y esa es la diferencia entre el modelo económico mexicano y el modelo económico europeo. Y ese es el tema central de debate, lo adelanto, en Guadalajara. Eso es para mí lo más importante. Dos, en estas circunstancias nosotros no pudimos en Madrid avanzar demasiado porque era el mero momento del debate entre los nuevos y los antiguos de Europa. ¿En qué quedaron? Congelar el presupuesto hasta 2006. Es decir, no tocaron los fondos que son enormes. también hay que meter a Irlanda. Irlanda es el país del mundo que más creció durante 15 años económicamente al 10%. Acuerdo de leer dos veces a Dublín es algo absolutamente impresionante. Olvídese de China mi querido Omar que usted fue nuestro embajador. Lo de Irlanda es un verdadero milagro. Un crecimiento bárbaro. Entonces es ¿a dónde van a quedar esos fondos? Hubo la gran absorción de fondos que olvidamos de Alemania y el Este que pagó Alemania y el Oeste. Entonces el debate ahorita que tiene que ver con estos límites y diretes con la posición de Aznar ahora con la de Zapatero etcétera parece más sabia la de Zapatero desde luego más acertada es cuál va a ser la distribución de fondos estructurales. Desde luego nosotros no somos Europa nosotros no estamos en fondos estructurales tenemos cooperación que hay que reconvertir a otro a otro nivel la cooperación tradicional para países muy pobres en todos los países de desarrollo intermedio tenemos menos cooperación entonces México en su acuerdo ha estado abriendo una brecha de un nuevo concepto de cooperación que es el acuerdo de ciencia y tecnología que es acuerdo abierto para que una universidad se ponga de acuerdo con otro un centro de investigación al parejo dos a uno tres a uno pero no somos los resistientes no somos los solos los receptores no es mendicidad no es ayuda del desarrollo son acuerdos responsables entre instituciones unos ponen los locales otros ponen los profesores otros ponen la investigación estamos inventando desarrollando un nuevo criterio entonces no podían comprometerse a mayor cosa en ese momento la división política en torno a la guerra de Irak era muy fuerte no podían comprometerse a mayor cosa la cooperación y nos fuimos por dos cosas importantes uno fue valores y principios que es muy importante lo que hicimos porque son económicos sociales jurídicos compromiso con multilateralismo con Naciones Unidas y nos fuimos por el gran tema académico el compromiso que se ha cumplido poco pero que tiene un programa de medio plazo excepcional es que la mejor base para la relación futura es multiplicar las relaciones académicas y el flujo de estudiantes y investigadores el propósito es multiplicar de tres a cuatro veces en la década el número de profesores y investigadores firmamos un convenio al BAN el observatorio ahora ampliamos el grupo Alfa hicimos un nuevo acuerdo de la ciudad de la información el propósito que está perfectamente firmado insuficientemente implementado es el de multiplicar el intercambio de modo que el número de estudiantes que vayan a Europa además ha reducido factualmente el número de estudiantes latinoamericanos hacia América del Norte pueda ser el doble o el triple no porque hay una competencia sino porque tiene que haber distintas fuentes de conocimiento entonces es el proyecto expreso de Madrid eso es importante que se ha ganado voy yendo hacia un final si no va a haber tiempo para preguntas y respuestas ¿qué estamos esperando para Guadalajara? bueno tenemos grandes aspiraciones pero también tenemos limitantes como todo en la política estamos tratando de hacer posible lo deseable ¿sí? ¿a qué aspiraríamos los latinoamericanos? ¿y cuál es el nivel de aceptación? la semana que yo estoy el lunes allá es la semana definitiva que yo encabezo por América Latina nosotros estamos peleando México está hablando a nombre de América Latina entonces al margen manejamos las dejociones eso está ya muy encaminado ¿no? lo mexicano ¿no? nosotros estamos planteando los siguientes puntos primero eso ya está prácticamente que se anuncie la conclusión del acuerdo de acción entre Mercosur y Europa es muy importante porque hemos vencido la tendencia de esperar a que se recomponga el proceso de Doha que es la negociación comercial a nivel mundial que tuvo un gran tropiezo en Cancún ahí hemos ganado creo como Latinoamérica que se anuncie ya para este mismo año la conclusión del acuerdo con Mercosur segundo punto fundamental estamos planteando que se inicie un proceso de negociación hacia acuerdos de asociación que son tres pilares es comercial económico es de cooperación y es político con el pacto andino con Mercosur con DICO y con la Unión Centroamericana aquí hay muchos problemas porque Europa tiene muchas otras solicitudes de acuerdos el que ha estado en negociaciones comerciales lo sabe faltan las ventanillas ¿no? si sobran los actores porque no tiene confianza hasta ahora en la capacidad de negociación de conjunto de sus países porque prefieren esperar a que avanzara más la negociación económica internacional nosotros estamos planteando una hipótesis intermedia Europa está planteando el cumplimiento de dos o tres condiciones para iniciar las negociaciones nosotros estamos planteando iniciar las negociaciones con esas condiciones adentro ¿cuáles son? pero ya iniciarán las negociaciones y el ofrecimiento de comenzar México haría una gran cumbre si hubiera ofrecimiento de Mercosur compromiso con Centroamericanos el compromiso con los andinos y compromiso que ha planteado muchas veces el Parlamento Europeo de un acuerdo global de asociación cuando terminen todos estos estamos como dice el ministro de relaciones digamos de Europa Chris Patten un network dice una red de acuerdos que nos permita pasar a un acuerdo global ¿por qué? porque cuando tengamos un acuerdo global tendremos las bases para la unidad latinoamericana ahora ahí no estamos en buena posición porque no todos los países empujan igual y porque el verdadero compromiso de América la tiene la integración no podemos debo decirlo críticamente proponerle una relación bi-regional a una Unión Europea que ha fortalecido todas las instituciones colectivas una región que no lo ha hecho ¿sí? porque no habría simetría ¿con quién acuerdan? ¿con quién pactan? la unidad latinoamericana está ustedes cuando vayan lo verán en esa mesa de juntas que conoces Nacho ahí se nos votó los latinoamericanos y votamos incluso los altos funcionarios de América Latina van ahí porque no hay nosotros tenemos una comisión europea nos apoya el BIF pero que no es una institución latinoamericana nos apoya técnicamente nos apoya CEPAL pero no tenemos una mínima institución nuestra que nos permita negociar no tenemos nos apoya mucho el par latino hicimos la reunión aquí en México salió muy bien el Parlamento Europeo par latino un gran apoyo al Congreso Mexicano en el Senado de la República pero nosotros no tenemos un equilibrio de instituciones entonces estamos luchando todavía por las subregiones pero eso tiene que desembocar en algo que es una relación de región yo voy a un final ¿por qué importa América Latina? porque no importa no porque también tendríamos que fortalecer más una una posición común en eso trabajamos porque la única capacidad posibilidad de equilibrio político del mundo que hay en el medio plazo es la alianza de América Latina y Europa no hay otro China está jugando otro África otro la única posibilidad de equilibrio político del mundo en los próximos 10 años esa alianza la quieren ellos la queremos nosotros cada uno la quiere a la mitad ese es el gran dilema yo les planteo muy muy fácil para resolverlo diplomáticamente porque si no parece que estamos contra otro no sé contra quién no estamos yo hablo de un triángulo la relación norteamérica Europa es muy fuerte económicamente es fantástico miles de empresas norteamericanas y canadienas en Europa del otro lado tiene un business dado lo que llaman fortísimo las relaciones políticas son unas puertas de diferencias es una alianza militar para comenzar que se llama la OTAN eso se llama la OTAN es un lado un cateto del triángulo las relaciones América del Norte Latinoamérica son fuertes o débiles a ver contéstenme a ver son más fuertes o más son débiles o fuertes débiles Dios mío a la ALC bueno han influido en la vida histórica América Latina de todos los modos posibles e imaginables somos para bien y para mal yo no estoy haciendo un juicio ideológico entonces tenemos otro lado otro cateto entonces vamos a construir el tercer cateto esto lo digo en Roma aplauso lo dije en Berlín la semana pasada aplauso lo dije en París sobre esto organizado mundo de reunión todo el mundo está de acuerdo en la teoría del triángulo escrito veros artículos entonces nadie se enoja México pues le va muy bien porque México está en el vértice del triángulo nuestra naturaleza histórica y geográfica y estratégica entonces vamos a construir ese triángulo vamos a fortalecer esa parte ese cateto y vamos a ser un triángulo equilátero si posible o tirando para 10, 20, 30 años un triángulo equilátero cuáles son los temas de la cumbre voy a terminar con esto quedamos hicimos 6 subtemas como ejercicio igual que en Madrid nos tardamos 3 meses y luego al final con la presidencia irlandesa que son nuestras contrapartes quedamos en una cosa muy simple ustedes plantean un tema y nosotros punto y agrupamos los subtemas sustituimos un debate interno y planteamos multilateralismo curiosamente es todo un mensaje político que implica reforma de las naciones unidas no no al unilateralismo político eso fue América Latina de consenso nueva arquitectura financiera internacional alianzas regionales subregionales contribución de las dos regiones en nuevos alineamientos en el fondo monetario en el banco somos el 67% del voto en el fondo monetario en el banco América Latina Europa somos el 32.5% del voto Naciones Unidas y de mucho peso porque nosotros tenemos influencia con América Latina sobre muchos países del tercer mundo y Europa los tiene también por sus razones yo lo digo como examagador juntos de veras de 180 votos faltamos 150 fácil juntos de veras en serio en serio bueno eso le falta claro es un proceso entonces el primer tema es multilateralismo el segundo es cohesión social ¿por qué lo plantearon ellos? y aquí voy a terminar con esta parte hay una preocupación real en Europa este debate de Berlín fue tremendo que había banqueros intelectuales Berlín hace 17 días estamos el expresidente candidato a presidencia del Brasil Serra y yo por América Latina el banco duró 3 horas nos centramos en cuál es la actitud hoy de la empresa estoy hablando de economía de mercado y de algunos gobiernos europeos respecto a América Latina hay la constatación de que América Latina ha aumentado su desigualdad en estos 20 años brutalmente hoy es el continente más desigual de la tierra no en que hay más pobres sino en que hay más diferentes de lejos y hay dos países por su demografía y por su producto interno que son los más desiguales del planeta que son México y Brasil en un gran seminario que organizamos el BID, CEPAL y la Comisión Europea hubo 50 expertos llegó a esa conclusión en Bruselas dicen que Brasil este año fue más desigual que México bueno si fuera fútbol se los creo mejor que las chivas del Guadalajara les ganan somos el país más desigual del mundo México punto ese es el hecho ese es el gran problema de este país ahora para ellos ¿cómo se ve? la América Latina esto es una afirmación fundamental que nos tienen que hacer pensar como mexicanos y ya esto nos hace reaccionar yo no sé en dónde estamos disculpen perdón los viejos tenemos derecho a decir esto ¿no? ellos tienen la gran preocupación ¿por qué hay desinversión? va a empezar a haber desinversión en el gobierno porque desigualdad es desgobernabilidad terminó metimos al PNUD al seminario que acaba de terminar se publicó la semana pasada nos dieron los anticipos todo el año su gran encuesta sobre la democracia en América Latina déficit de autoridad todos los mandatarios y desmandatarios consultados de América Latina por Naciones Unidas fueron 50 dijeron que no habían podido gobernar que habían realizado la décima parte de sus aspiraciones el que más las había realizado hay un déficit de poder en América Latina ¿sí? un déficit institucional no hay instituciones jurídicas constitucionales y administrativas ¿sí? y un déficit de ciudadanía no hay una ciudadanía exigente en lo civil en lo político en lo económico son estudios que hemos discutido allá tal vez ha sido un debate intelectual importante entonces hay desconfianza ya la crisis argentina la hondó ahora ¿cuál es nuestra posición? ahora el debate fue muy fuerte sobre todo en parte de Serracas de Economía no nos echan la culpa aquí siguieron las recetas que ustedes nos dieron Argentina era la estrella de oro del Banco Monetario del Fondo Monetario Internacional México lo era hasta la crisis de diciembre entonces bueno está ocurriendo pero no tenemos los responsables nos hicieron el continente más tacherista de la tierra el Banco Mundial acaba de sacar un informe tuve un debate con ellos con un arrepentimiento histórico sobre las privaciones en América Latina dice que se equivocaron históricamente que nos llevaron a la corrupción que debilitaron al Estado que forzaron democracias inconsistentes que amputaron los poderes del Estado ahí está en los informes del Banco Mundial después del niño ahogado después del Estado ahogado ¿sí? el Estado ahogado ¿sí? entonces no hay Estado en América Latina hay una gobernabilidad muy precaria no hay margen de manueva para los gobiernos el problema es grave entonces este es el gran tema de la cumbre es el segundo debate culpas bueno ojalá y sea un debate desde de veras ya no vamos a buscar culpables como decía nuestro amigo sino responsables ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿nos van a dar consejos? pues gracias ¿sí? ¿nos van a ponerlo como limitación para las inversiones como fue la clase democrática? no lo que necesitamos llegar es un acuerdo para que juntos posibilamos una nueva estrategia somos mayoría en todos los gobiernos financieros internacional podemos cambiar las pautas del desarrollo esta receta económica para América Latina va al precipicio está claro y cada año es peor y el crecimiento desde CEPAL que todo el mundo aplaudió no nos ha dado más distribución del ingreso al contrario no habrá crecimiento mientras no haya distribución del ingreso las tres de los 60 están volviendo ya están firmadas ahora por todo el mundo entonces vamos o no a cambiar el modelo de desarrollo de América Latina América Latina tiene la capacidad de la decisión de salir lentamente de un área de capitalismo salvaje para entrar en un área de economía social de mercado o no son preguntas de fondo el debate va a estar organizado en esos dos temas en tres mesas somos 58 países más la comisión y el consejo de Europa somos 60 consejo europeo 20 jefes de estado van a discutir simultáneamente en cada mesa multilateralismo y 20 en cada mesa de tres mesas cohesión social luego se van a hacer relatorías y se va a añadir una conclusión a la declaración me dicen me preguntan soy optimista o pesimista simplemente creo que es de uno el otro simplemente es parte de un proceso creo que a México le corresponde un papel importante espero que las la estática que vivimos no vaya a traer perjuicios sobre el desarrollo de la cumbre hemos trabajado muy arduamente dedicado tres años de vida a esto y muchos mexicanos yo creo que cuando menos lo que va a ocurrir en Guadalajara es que los problemas van a ser planteados con toda claridad y con toda crudez segundo que hemos incorporado a los parlamentarios a las universidades a las organizaciones de la sociedad civil a los comités económicos sociales a las ciudades a las regiones a todos los actores sociales a este proceso porque la relación no solamente es entre estados es una relación plural descentralizada y esperamos que sea sistémica y vamos a llevar a 17 autoridades de Europa y América Latina que hicieron reuniones que organizamos nosotros a presentar sus conclusiones entonces hemos estado haciendo un poco de no diría presión pero sí de convergencia de posiciones firmaremos en Guadalajara el primer acuerdo global entre asociaciones de América Latina y de Europa muchas cosas es un camino largo es un camino que requiere mucho esfuerzo pero es un camino que requiere lucidez y decisión yo creo y lo pienso no por ser mexicano sino objetivamente que ayer hoy y mañana a México le corresponde el papel fundamental espero lo sepa cumplir muchas gracias embajador por su brillante y lúcida presentación procederemos a la sesión de preguntas y respuestas yo quisiera indicarles gracias a ustedes de que el embajador me señaló anteriormente de que él tiene que retirarse no demasiado pronto no demasiado pronto así es que tenemos tiempo así es que creo que estamos en la etapa en que yo les invito a participar activamente porque esta es una oportunidad para todos ustedes para hacer los planteamientos que más les interese y que más les preocupen acerca del tema que acaba de desarrollar voy a pedir al maestro que me permita recoger las preguntas con un método que está aprobado empezamos uno por uno y si nos apura el tiempo pues vamos de tres en tres pero siempre hay que empezar por la individualidad yo responderé de todo lo que pueda y de lo que no pueda también se los voy a decir también voy uno y uno uno y uno izquierda y derecha aquí no hay centro yo creo que el centro no existe además siempre le siento es un corredor de este lado comencemos por la izquierda por favor atrás su nombre por favor Pablo Mejía Reyes investigador de esta institución ¿cómo? soy investigador de esta institución ¿de qué? es investigador ¿de qué? ¿de qué? cuéntenos economista economía dígame digamos a mí me parece interesante la propuesta de la integración latinoamericana antes que buscar integración con otras áreas pero lo que estamos viendo más bien es que los países latinoamericanos miran hacia el norte y después el norte mira hacia abajo hacia el sur y propone la formación de la integración de las Américas como le llaman mi pregunta es en el caso de México particularmente ¿cuál puede ser el papel real dado las tendencias de los últimos años en este proceso de integración de América Latina cuando México parece más interesado en integrarse a América del Norte que a América Latina entonces en ese sentido me parece un poco complicada la integración latinoamericana sobre todo cuando hay problemas de comunicación a veces entre los mismos países latinoamericanos digamos estamos atendiendo ahora un conflicto entre México y Cuba después no nos gustan algunos presidentes sudamericanos y entonces empiezan a tachar ¿no? llámese Hugo Chávez llámese Lula etcétera digamos no me es obvio que los latinoamericanos tengan el deseo de integrarse bueno en todo es un proceso político donde hay fuerzas en distintos sentidos yo doy mi opinión sé que hay otras en contra yo lucho por fomentar una corriente y trato de fundamentar en mis argumentos sé que hay muchos demasiados por cierto que están en contra eso lo sé a veces tenemos que luchar o casi siempre contra la corriente ahora yo voy a dar mis razones primero es falso que Europa tenga una mayor integración política e identitaria que América Latina vamos se van a hablar 25 países si me permiten dar una chupada de mi cigarro y luego la foto luego van a hablar 25 nosotros nos juntamos y hablamos dos idiomas que se parecen mucho hablamos por tuñol todos tenemos una idea cultural fantástica tendríamos una facilidad el grado de dificultad para una institucional de América Latina es mucho menor que el que hemos visto en Europa México ha tenido con algún país independientemente de mis idiretes por favor somos pueblos hermanos el nivel de conflicto histórico que hubo entre Alemania y Francia millones de ejércitos se mataron en las fronteras por favor las guerras las sudamericanas fueron delicadas en el siglo XIX pero no hay punto de comparación ellos tuvieron que hacer un enorme esfuerzo por crear la identidad europea un millón de estudiantes se cruzaron los 20 primeros años han logrado un respeto entre los europeos han evitado las guerras pero tienen identidades muy distintas el problema de que haya 25 idiomas pues es que todos hablan inglés y les acabo de proponer en Roma que sea latín que hablen latín que hablen latín ya no hay esperanto no, no el grado de dificultad político es mucho menor disculpen luego ellos empezaron por el carbón y el acero porque era el origen de las guerras si había que neutralizar donde salían las armas luego se fueron a la unión atómica antes que la económica luego la económica nosotros no tenemos luego la monetaria la última nosotros no tenemos que partir de lo mismo un gran brasileño me decía ¿por qué no empezamos por la comunidad cultural? luego vamos a la comunidad política la económica tiene sus variantes pero cuando todos tengamos acuerdos regionales y regionales interregionales la podemos armar nosotros tendríamos que poner al último la unidad monetaria que tenemos que llegar a ella el do latino del que ha hablado el BID y yo también una moneda única latinoamericana que ya se lo plantó con un básquet una canasta de materias primas y acuerdos con otras monedas todo se puede hacer ¿por qué creemos que no se pueden hacer las cosas? lo único que a mí no diré que me exaspera que me desagrada profundamente es el complejo de inferioridad injustificada de gentes de un país que tenemos todas las cartas y todas las posibilidades razonables de hacer cosas si nos decidimos ahora México postula racionalmente no de ahora una teoría del regionalismo abierto porque estamos en el centro de todo fuimos el primer país de este continente que tuvo relaciones con Asia somos la costa occidental del Caribe el Caribe es insular y el Caribe es territorial somos el Golfo México es el Mara Nostrum del Caribe somos un país caribeño si en muchos sentidos somos Norteamérica geográfica y demográficamente y económicamente 89% somos Mesoamérica antropológicamente somos Latinoamérica políticamente ¿cuál es nuestro problema? ¿por qué una relación se va a poner a la otra? nosotros tenemos una relación norte-sur en el continente americano formalicemosla ¿a quién ofende que lo hagamos? es un problema de decisión nacional y tenemos un dato que ninguno tiene no somos el país hoy en el mundo que tiene una diáspora demográfica y cultural más importante en la primera potencia del mundo somos 22 millones todos los hispanos somos 37 la unidad latinoamericana nos da 37 millones de gentes el artículo de Huntington por favor Huntington es el heraldo de muchas teorías es muy importante lo que está diciendo nuestra capacidad civilizatoria es inmensa ¿no? después de hablar del choque de civilizaciones con los islámicos Huntington ya arrancó con los hispánicos es que somos importantes la alianza latinoamericana implica la alianza con todos los hispanoamericanos que viven fuera nuestras posibilidades no estamos peleando con nadie los Estados Unidos pertenecen a la OTAN pertenecen a la alianza del pacífico los países tienen que usar de todos los medios de todas sus capacidades si queremos tener un lugar en el mundo lo otro es una renuncia hipócrita a la nacionalidad mexicana discúlpeme que se lo diga así lo pienso yo discúlpeme que sea tan radical es lo único que se va a radicar yo soy antinexionista yo creo que lo que México tiene que seguir siendo es un país de patriotas es lo fundamental ¿estamos de acuerdo? bueno siguiente por favor a la derecha me decía un joven estudiante perdón en Europa oiga ¿cómo le hacemos para no ser naftalinos embajador? bonita frase se las dejo señor embajador Raúl Millán primer secretario miembro del servicio exterior mexicano y esto una hace unos momentos usted comentaba algo muy interesante ¿no? como América Latina se convierte en el mejor discípulo para seguir ciertas recetas económicas que pues finalmente han sido abandonadas en los países con un mayor crecimiento y una mayor capacidad económica esto hay una cosa muy interesante respecto a la próxima cumbre con la con Europa que es algo muy interesante en lo que nosotros nos hemos enfrascado con un tremendo afán de reducir los subsidios a la actividad primaria cuando hace no mucho los Estados Unidos acaban de anunciar que van a inyectar a su sector primario algo así como 180 mil millones de dólares en un lapso de 10 años nosotros estamos en una posición inversa que podríamos nosotros adelantar respecto a esta misma relación con Europa señor embajador bueno yo no quisiera abundar en posiciones heterodoxas voy a ser en esto sumamente prudente México fue el primer país que abrió sus fronteras y contrapartida que retrasó 10 años su entrada al GAT que abrió sus fronteras sin contrapartida no negociamos la apertura de las fronteras hablo nada más de México respecto a los subsidios entonces ya teníamos una desventaja tremenda mucho mejor entrar al GAT con la India y con Brasil y formar parte de lo que ahora se llama el grupo de los 20 que siempre ha existido el norte sur también está en el GAT ahora en la OMC lo que pasa es que estaba oculto es cierto todo lo que se dice sobre la subsidio en la agrícola pero firmamos sin decirlo firmamos sin decirlo descubrimos que 20 años después que una vaca en Estados Unidos en épocas de crisis puede tener mil dólares de subsidio al año una vaca lechera eso lo sabíamos pero no se argumentó creo que México y soy muy prudente también no hizo las inmensas reformas internas que requería ¿sí? la apertura de las fronteras la reconversión industrial el axablo y no se hizo la reconsideración de la política en el campo México tiene no 20 ni 30 tiene 40 años de desinversión en el campo es un rato largo se ha venido reduciendo una institución de fomento al campo ya no digo de subsidiación de crédito al campo entonces el proyecto nacional de desarrollo se fue abandonando nosotros somos no sé si sea el único país que creyó que bastaba la apertura de los mercados para que México salvara económicamente todos los que hicieron la apertura de los mercados los que le dijeron primero fortaleceron su economía interna segundo tienen más mercado interno que mercado exterior sí terceros se apretrecharon de subsidios de sistemas crediticios fortalecieron al estado fortalecieron las competencias del estado sobre la economía lo que se diga en contra es falso y nosotros hicimos lo contrario entonces un conjunto de decisiones mezcladas aceptar las recetas sin siquiera adoptar los antídotos ahora pues el camino es muy escarpado es sumamente escarpado requiere de grandes decisiones nacionales ustedes leyeron ayer que hemos caído seis puntos más en competitividad ¿cuál era la gran apuesta de México? ¿hacer un país de mano de obra barata? ¿o hacer un país con un valor agregado de ciencia y tecnología? de toda la OSD a la que entramos somos el último lugar en educación superior salió el lenguaje yo publicé dos artículos sobre esto el último lugar en ciencia y tecnología entonces nos disfrazamos de primer mundo pero en ese contexto somos el último lugar en todo entonces pasar al primer mundo es un conjunto de reformas estructurales en educación en la ciencia y tecnología en la industria en el sistema de organización política que nos hemos dado nos hemos abierto a la competencia pero no hemos tomado los pasos para estar en la competencia entonces una tarea hacia afuera es una tarea de adentro que definirá el proyecto nacional yo no sé si México vaya a tener un proyecto nacional hoy no lo tiene México no tiene lo han escrito los principales articulantes hoy México no tiene un proyecto nacional tuvo algunos malos, buenos o regulares podremos reconstruir entre todos un proyecto nacional ese es el gran tema perdón que lo planteé así muchas gracias buenas tardes señor doctor antes que nada felicitarlo porque siempre es un deleite es un gusto escucharlo soy Andrés Méndez del Instituto Universitario del Estado de México mi pregunta oscila en una pregunta que me hago la crisis de partido que vive nuestro país y los últimos acontecimientos ¿cómo inciden en la Unión Europea? ¿vaga la confianza o repercute en la inversión? bueno yo creo que son dos preguntas la crisis de partidos y la parte que esto afecta yo creo que es una parte ¿no? en Europa y en otros lados se ve la gobernabilidad en su conjunto de la cual es una parte de la crisis de los partidos hubo un consenso de Cusco acabo de publicar también un artículo sobre eso en América Latina que ha sido muy aplaudido porque lo discutimos en la reunión parlamentaria América Latina Europa sobre la crisis de los partidos en América Latina y además ahí hay soluciones de fondo está extraordinariamente bien hecho ¿cuáles son las causas de la crisis de los partidos? hubo un tránsito de sociedades o sistemas políticos más bien autoritarios que correspondían a una tradición caudillista de América Latina sean autoritarios progresistas sean autoritarios blandos sean dictaduras militares lo que fuera y se pasó a un régimen de partidos con una insuficiente solidez del Estado hay algunos países que tenían una tradición partidera mayor como es el caso de Chile como es el caso del Uruguay entonces hay que reformar el sistema de partidos y el sistema electoral del Estado ahí hay 30 soluciones hay un diagnóstico extraordinario pero en un lugar en América Latina debe haber leyes de orden público que rejan los partidos políticos porque perdimos yo fui asesor de la Comisión de Reforma del Estado en Venezuela lo perdimos por eso vino la crisis después lo perdimos todos los que estábamos a favor de modo que haya una regulación porque si tienen fondos públicos tiene que haber una regulación segundo hay que reducir el impacto del dinero en la política no podemos decir que se acaban los partidos porque vamos en el fujimorismo ¿sí? hay que no hay sistema democrático sin partidos Francia puede existir sin partidos Gran Bretaña sin partidos Estados Unidos sin partidos Suiza sin partidos pero no hay democracia decente que no tenga un sistema decente de partidos políticos entonces creo que debe haber un consenso que ya estaba muy trabajado entre los partidos para reducir cotos electorales para lo discutí antenoche justamente en un evento de Televisa no sé si alguien se desveló en mi debate con Carlos Arasraqui ¿no? este bueno yo he propuesto hace mucho que no haya gasto comercial en radio y televisión de los partidos porque eso es en fin no tiene límite es tan dinero que no tiene límite y entonces hay pues postores que no tienen límite y es la subasta del poder propusimos formalmente lo perdimos por una nariz en la negociación el presidente se dio estaba de acuerdo por cierto debo decirlo en un momento no se pudo que el IFE compra una franja que se distribuiera equitativamente una franja por la ley que se distribuiera sino la política se entrega el dinero las formas de corrupción son múltiples unas que salen los videos otras que no salen otras que quizá haya videos enterrados no justifico a nadie unas más vulgares otras más finas no unas con más profesionalismo otras con menos pero sale dinero de muchos lados lo podemos negar reducir los tiempos de campaña tener normas democráticas dentro de los partidos aumentar la responsabilidad frente a la sociedad de los partidos tener formas de democracia directa que complementen las formas de democracia representativa modificar normas electorales para fomentar las coaliciones tratar de que haya no una multipolaridad sino una bipolaridad el sistema de partidos en México es muy peligroso es el de el Chile de la época de la República Chilena con Allende un tripartismo consolidado sin alicientes para la cooperación puede llevar una situación caótica toda la legislación debería conducir a las alianzas nadie puede gobernar sin mayoría el sistema norteamericano es una excepción es un animal distinto porque los partidos no tienen centina de votos ni siquiera son partidos en un solo país europeo occidental en el gobierno no tenga mayoría la ley de la democracia es que la mayoría gobierna la mayoría electoral se expresa en la mayoría del Congreso y la mayoría de la expresión se expresa en el gobierno tengo 20 años de hablar del parlamentarismo del somiparlamentarismo y de decir que cuando América Latina llegue a un multipartidismo real tendrá el gobierno que emanar del Congreso que emanar habrá jefe de Estado como lo hay en España en Francia en Inglaterra o en donde sea y un jefe de gobierno que signifique la mayoría el gobierno técnicamente necesita mayoría y si hay un aliciente para que la mayoría parlamentaria se expresen congresos sacaban los bloqueos a la minoría parlamentaria le corresponden dos funciones ser el sistema de control y plantear soluciones alternativas así funciona la democracia en el mundo Yo quiero subrayar que me parece espléndida idea que se haya incluido el tema y simplemente desear que este esfuerzo que usted ha hecho para que la cumbre resulte provechosa es muy loable y nos sentimos muy satisfechos de que usted haya encabezado las negociaciones por México Se lo agradezco mucho Debo decir que el ministro Pichardo y yo hemos estado sentados en mesas de negociaciones en partidos políticos distintos siempre con un gran sentido de caballerosidad y de cooperación cuando hay relaciones civilizadas y amistad las cosas pasan de modo distinto Hay sus demoles de esto de la cohesión social convencionalmente tuvimos que aceptar la expresión es una expresión europea porque le llamaron a ellos cohesión social al conjunto de políticas europeas en curso para reducir las desigualdades o las disparidades entre regiones sectores países son una red son fondos estructurales fondos de cohesión y fondos especiales y es un equilibrio ideológico también a los disquielos le ha gustado justicia social entonces cohesión es una palabra más para el centro de derecha y social más para el centro izquierda entonces una negociación que corresponde a instituciones de ellos tuvimos mucha dificultad con los latinoamericanos para que la aceptaran a mí le pareció que como tú lo dices con sentido político era una manera de introducir el tema unos pedían que fuera igualdad social justicia social en lo que tenía ese es el tema de debate todavía no nos ponemos de acuerdo porque hay tres maneras de tratarlo ya lo dije como consejos todas como condiciones si no haces una ah porque en cuestión social está todo está gorda y me faltó decirlo hicimos desde Atenas en un gran debate una visión transversal porque en América Latina tiene que ver con todo entonces está gobernabilidad democrática está reforma fiscal está federalismo están autonomías indígenas está reforma laboral y social es mucho más profundo lo que tenemos que hacer aquí y aquí no tenemos medios esa masa fantástica de recursos idealizantes que ellos trasladaron entonces hay la idea de que fueran consejos que bueno los oímos para mí eso es bueno cuando menos que reflexionemos sobre el tema lo otro que sean condiciones pues eso no si no es una reforma fiscal no negocio contigo bueno pues eso es un círculo vicioso al contrario hay que estimular las reformas por relaciones económicas y por una cooperación de otro tipo entonces el tema es cooperación este tema de cuestión social este 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 capítulo fundamental puede traducirse en acciones conjuntas de la Europa de América Latina ese es el gran tema desde luego es el meollo de la cuestión ojalá y el debate no sea alguna conclusión válida yo tengo por razones de compromiso en México era hasta la media pero digamos 10 minutos más si hay varias manos levantadas tomo todas las preguntas pero levanten todas las que quieren levantar no más dos bueno hay dos una y dos ya dos damas por cierto las contesto juntas buenas tardes mi nombre es Gabriela Leiva soy estudiante de la maestría en ciencias sociales aquí en el colegio mexiquense y yo quisiera preguntarle cuál es su propuesta para revertir los términos de intercambio desigual entre América Latina y Europa sé que es una respuesta muy amplia pero si pudiera escuchar algunas de sus palabras gracias dos este buenas tardes soy Adriana Morales soy estudiante de la carrera de relaciones económicas internacionales mi pregunta es me da curiosidad saber tu nombre es Adriana Morales a sus órdenes estoy haciendo mi tema de tesis sobre la relación de México con la Unión Europea y algunos puntos controvertidos que tiene el acuerdo usted había mencionado que México anteriormente al acuerdo de 1997 tenía dos instrumentos jurídicos el de 1975 y el del 91 me parece curioso que en el del 91 había una cláusula la evolutiva en el cual se podían hacer negociaciones posteriores y nuevos temas de interés yo le pregunto a usted ¿habrá valido la pena el nuevo acuerdo el del 97 ese desgaste político y diplomático que se hizo o o bien pudo haberse continuado con el acuerdo de 1991 gracias bueno la última señor embajador gracias la última última Carlos Jorge Salinas profesor de la facultad de economía de la UAM lo mío es un comentario muy breve por favor simplemente quiero pues coincido con usted al respecto cuando habla de la voluntad política para poder llegar a acuerdos y que fue precisamente eso lo que minimizó las diferencias entre los países europeos sin embargo creo que para América Latina y con el plan de Alca y obviamente de la integración aún nuestra igualdad nuestras similitudes con nuestros propios países de América Latina hacen más profunda y para pareciera paradójico pero este este acuerdo ¿no? ¿por qué? porque nuestro factor común con toda América Latina sería la pobreza ¿no? y precisamente a veces esa situación es la que hace aún más difícil que podamos integrarnos ese sería mi comentario y mi pregunta va enfocado a la reciente integración de estos 10 países de América de Oriente perdón de Europa Oriental a la Unión Europea con respecto a qué tanto podría beneficiar o desplazar a México con respecto al intercambio de productos gracias me permiten que les conteste con cierta brevedad me encantó tu pregunta Gabriel eres cepalina esto es Raúl Prevish los términos desiguales de intercambio es todo lo que se perdió América Latina tenía una doctrina común que vino de la matriz de cepal de Raúl Prevish seguido argentino que inventó la expresión términos iguales de intercambio de la cual finalmente nació la noción norte-sur la división internacional del trabajo etcétera todo el pensamiento económico latinoamericano que luego fue el tercer mundo que comienza a fines de los 50 y que termina a fines de los 70 está fundada en eso nosotros peleábamos por una justicia internacional estamos de acuerdo en la apertura de los mercados pero con elementos de desarrollo estamos en favor de que pasara a Naciones Unidas el GAT pero fundido con la UNTA estamos de acuerdo siempre y cual siempre y cuando hubiera ciertas garantías de garantías de preferencia respecto a los precios de las materias primas nuevos sistemas de financiamiento para el desarrollo acuerdos racionales a largo plazo en materia de energía que fue el presidente de las revoluciones económicas globales que fue el entierro de las 30 ideas a América Latina le hicieron pasar de una doctrina cepalina que estaba fundada en la sustitución de importaciones en el desarrollo interno del proteccionismo sin transición a la apertura porque finalmente lo que recomendaba Prebys era que nosotros tuvieramos los mismos mecanismos de defensa que tenían los países industrializados hubo un cambio de 180 grados que nos dejó totalmente desemparados ahora tú me dices cómo revertirlo es muy complicado pero en lugar hay que tener conciencia del problema se pueden renegociar todos los acuerdos comerciales si abandonamos la doctrina si abandonamos el principio yo fui siempre partidero de entrar al GAT muchos años antes pero con nuestra filosofía para negociar adentro si de todas maneras la apertura del comercio iba a ser ahora se reveló que si había un norte sur ahora salió en Cancún en la última de Cancún yo creo que es un conjunto de factores una conciencia latinoamericana un fortalecimiento de nuestra capacidad de negociación una inteligencia también del otro lado si están preocupados por la desigualdad y por la negociabilidad hay que llegar a conclusiones que es lo que hay que corregir la desigualdad es en los países pero es también a nivel internacional es razonable para el mundo una concentración tal de la riqueza podemos seguir permitiendo la violación de todos los recursos internacionales ¿qué quedó de Kioto? ¿qué ha habido después del acuerdo de Monterrey? ¿cómo se ha implementado lo del milenio? ahora aquí no puede haber una lucha de sordos entre globalófilos y globalófobos hay que trabajar yo no sé cuántos años en un nuevo concepto internacional y en un nuevo acuerdo y creo que la relación con Europa puede ayudar a eso si yo te dijera que soy optimista en el corto plazo no me estaría metiendo pero hay caminos que se tienen que arrancar y hay conciencia de esos problemas de ahí la importancia de la cohesión social bueno la cláusula evolutiva está en el acuerdo claro que está de la cláusula evolutiva se valen las organizaciones gubernamentales para pedir un mecanismo de participación de la cláusula evolutiva se van a los parlamentos para pedir una participación también de los parlamentos de la cláusula evolutiva nos hemos valido para varias cosas la diferencia entre el acuerdo anterior y este bueno que aquel no era una apertura de mercado es un acuerdo de libre comercio el otro no lo era había ventajas comerciales esto es un acuerdo de naturaleza distinta se precipitó porque yo no tengo que no tenga defectos los tiene hemos tratado de subsanarlos hay temas gravísimos como el del atún creo que ya lo sacamos por una concesión a España entregamos ahí hay la concesión de las cuotas de plata no hay muchos problemas pero lo estamos resolviendo a administración del tratado el problema no es tanto haberlo firmado igual que el NAFTA o el tratado de libre comercio sino que tan preparados estábamos nosotros empezamos rápidamente a exportar a Europa ahora tiene capacidad la empresa mexicana tiene organización hay un sistema de exportación del estado mexicano para abordar esos mercados esa es la gran pregunta porque los europeos estaban muy interesados el comercio estaba al 3.6% nuestro con Europa subió al 6% se duplicó global pero ahora pero el déficit nuestro es tremendo David Ibarra acaba de escribir hace dos meses algo fantástico dice tenemos una balanza superioritaria con Estados Unidos en los libros dice pues son remeses de transnacionales bueno David Dixit no es muy brillante pero eso lo perdemos con todas las demás regiones tenemos balanza deficitaria con todo el mundo el problema es si el país está preparado para ser una potencia exportadora hay duda de muchos si vale la pena seguir abriendo los mercados si no los preparamos hay quien dice no es no me van a citar que Muñoz le doy que es un ahí dicen que es un harakiri entonces los europeos estaban interesados por varias razones para mantener su presencia en América Latina pero sobre todo y lo han escrito porque el NAFTA tratado de vivir comercio abría las licitaciones públicas ese fue el motor de la prisa escrito recientemente por el amador de Francia en un ensayo muy claramente a los norteamericanos teniendo más licitaciones públicas los europeos llámale material de equipo laboratorios lo que quieras material para presas todo lo que puede ocurrir es una licitación pública internacional y Europa no solo lo conservó sino lo aumentó ellos perdían territorios y se interesaron mucho México tuvo varias motivaciones una fue dar una idea de equilibrio político hay que decirlo así fue y bueno seguir en una doctrina de diversificación independientemente de efectos que los hubo de la negociación en la parte comercial fue muy hábil la negociación pero con efectos en cooperación quizá no fue un objetivo fundamental no sé si pudimos haber avanzado más en diálogo político creo que se planteó bien en realidad el diálogo que hubo es bastante bueno porque entonces tenemos nuestra cuerda de relación con Europa tenemos comités conjuntos tenemos consejos conjuntos tenemos diálogo directo creo que ahí hemos avanzado aunque no se vea mucho no es espectacular salvo el caso de Irak entonces yo creo que fue correcto firmar el acuerdo yo voté en contra del tratado de libre comercio no por lo que tiene de bueno sino por lo que tiene de malo y por lo que le faltó me quedé solo fui el único senador que votó en contra con las dos manos pero no contó como dos votos hice campaña Estados Unidos en Canadá y México por corregirlo porque entrara el problema migratorio porque entraran fondos compensatorios porque entraran inversiones en la frontera teníamos muchísimos aliados en Estados Unidos no solamente los sindicatos las no gubernamentales las organizaciones laborales también gobernadores condados sobre todo los fronterizos en fin no voy a volver al pasado no se logró yo creo que tenemos que partir de lo que existe para tratar de renegociar lo que se puede y sobre todo para hacer reformas internas que nos permitan ser competitivos no creo que tengamos otra solución Alca mis amigos los economistas tienden a ver lo digo para ti Carlos siempre referente a cómo podemos comerciar más con América Latina y todas las dificultades que hemos tenido en el Alca etcétera etcétera la enorme distancia geográfica en aquellas partes en que no somos competitivos en que no somos complementarios sino competitivos bueno eso ocurre en todos los países tú crees que en Europa no son competitivos en muchas cosas la rigidez por ejemplo en política agrícola de la Unión Europea tiene motivaciones distintas que la norteamericana por eso son tres posiciones diferentes la política agrícola europea es porque tienen distintas formas de producción agrícola en Europa y porque la principal oposición vino de los agricultores tomaban las carreteras cerraron las fronteras los franceses los españoles hasta los alemanes la gran negociación para la Unión Europea la más importante fue con sus campesinos que querían ser arrollados pues genera la base de la agricultura en Europa pues es la pequeña oportunidad lo sabemos todos con cooperativas con lo que sea y la base de la agricultura en Estados Unidos son las inmensas propiedades la tecnificación agrícola entonces los americanos tienen sus propias razones para la producción agrícola que son sistemas de subsidiación para equilibrios políticos y económicos internos de la Unión Americana que son muy complejos porque su sistema electoral tenemos un sistema electoral en unas elecciones que le digo a los productores de tomate de Nuevo Orleans que le digo a los productores del trigo del Medio Este es un gran sistema de equilibrios políticos nacionales y de necesidades estratégicas entonces nosotros no tenemos esos problemas en América Latina por favor no los tenemos tenemos más posibilidades ahora que estamos muy distantes que hemos sido muy lentos entonces comencemos por otras cosas ANCA fue los 60's CELA fue los 70's un sistema económico latinoamericano yo hubiera preferido y lo dije entonces un sistema político en fin tuvo sus dificultades el Parlatino la decisión que tomamos de hacer un parlamento latinoamericano de elección directa de carácter construyente y ahora las relaciones interregionales es el gran motor escojamos cuáles son los puntos de unión que podemos tener es el político el cultural de cooperación como la alianza iberoamericana ahí se avanzó tenemos un secretariado es una alianza económica es una alianza económica no pongas por delante el comercio no sé si me explique ¿me entiendes? ojalá y hubiera una gran relación comercial eso tiene más dificultades se ha ampliado a nivel latinoamericano entonces ¿cuáles son los ladrillos los bloques con los que debemos construir la unión latinoamericana? tenemos que construirlo fundamentalmente con decisiones políticas de largo plazo y luego vamos entrando en los ámbitos que sean más necesarios y que sean más asequibles por último bueno técnicamente lógicamente en nada nos perjudica la entrada de los 10 próximos países he estado muy a favor yo pedí ser también representante del consejo de Europa con usted en Estrasburgo porque ahí están los 45 países y he hablado en varios consejos de ministros ahí me dediqué dos años a cultivar a los 10 he hablado con todos he ido a muchos de esos países quieren mucho a México son países más parecidos un mundo europeo Polonia y un mundo europeo Hungría fue parte del peruostro húngaro pero hay más similitudes con nosotros hay más afinidades luego te voy a contar un cuento que tiene que ver con este estado que ahorita me acordé que tiene que ver con Hungría al terminar entonces nosotros tendríamos muchísimos acuerdos fáciles con ellos porque son países si no de desarrollo semejante más parecidos a nosotros nosotros teníamos tres acuerdos de comercio uno con Hungría uno con Polonia y uno con la República Checa en un mes en tiempo récord hicimos el protocolo adicional porque el primero de mayo nosotros ya entramos y ya están en nuestro acuerdo los 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 diez países Chile todavía no ha terminado para nosotros era muy urgente porque no podíamos recibirlo sin haber firmado el Senado de la República se portó espléndidamente en diez días no lo aprobó espléndidamente todos los partidos la presidencia del Senado la Comisión de Relaciones Internacionales ya firmamos antes de salir para aquí ahora ¿de qué depende? de lo mismo de que tengamos capacidad de relacionarnos yo me sorprendí y todavía tengo que checar las cifras me las dio la Oficina de Economía sucede que somos deficitarios con nueve de los diez países solo con Chipre somos superhabitarios nuestro cónsul general ahí un cónsul honorario es el hombre más rico de la isla representa dos tres grandes empresas mexicanas que yo conocí porque he viajado todos los países y se ha dedicado a hacer negocio mexicano cuando mi alvejador alterno fue embajador en Hungría me dice que hace cuatro años estábamos superhabitados ¿qué ha pasado? es una oportunidad en la que nosotros podemos avanzar muchísimo porque son países muy cercanos a nosotros en muchísimas cosas no hay ningún país que nos vaya a inundar no, tampoco es eso podemos establecer lazos políticos de todo tipo segundo argumento segundo argumento si tenemos relación con la Unión Europea nos interesa que nuestro asunto sea más grande o más fuerte o que sea menos grande o menos fuerte pues se interesa que sea más grande y más fuerte nosotros no estamos en competencia con ellos en fondos comerciales en fondos de cooperación la competencia la tienen con España con Portugal con Grecia hasta con Irlanda con nosotros no, nosotros no somos candidatos nosotros no somos Europa del Oeste que compita con Europa del Este no es cierto ¿entiendes? entonces no estamos en competencia cuestión de hacer una política ah debo decir que salvamos en esa negociación ventajas que teníamos con Europa del Este y que no estamos por ejemplo la cuota de plátanos fue una negociación muy exitosa que la extendimos a toda Europa entonces no tenemos ningún problema estructural y si tendríamos ventajas si las sabemos aprovechar incluso cooperación científica lo mejor es más fácil hacer un compromiso con la universidad de Varsovia con la de Berlín posiblemente ¿no? o con la de Praga ¿no? con esos países me contó mi embajador alterno fue embajador en Hungría que el que ahora es primer ministro cuando lo fue a ver que era jefe de la oposición me dijo oiga ganó el NESA ganó el NESA no sabía un embajador de fútbol me dijo yo estuve de visita en México y invitaron en Ciudad de Sabolcó y a algún partido y ganó el NESA y me volví partidario del NESA y juego y sigo el fútbol mexicano y ese es el tipo perdón que de esta anécdota que es muy mexiquense les doy hasta por razones de cultura hasta por razones de que no son países arrogantes nosotros podíamos tener la mejor relación con un paralelista lo que necesitamos es consistencia política sentido patriótico y entender la diplomacia como un medio para hacerse amigos y socios no para crearse gratuitamente enemigos muchas gracias muchísimas gracias embajador por fin no cedo la palabra al doctor Francisco Carlos Francisco Quintana Roldán para hacer la clausura del evento y recordarles que el 8 de junio los esperamos aquí en el colegio mexiquense tenemos la conferencia magistral del embajador de Chile en México quien va a dictar una conferencia en torno a el tratado de libre comercio Chile-México después de 10 años de vigencia gracias señor embajador don Porfirio Línez Ledo a nombre del colegio mexiquense de su claustro académico de sus académicos investigadores docentes alumnos y desde luego de los invitados que hoy tuvimos el gusto de tener en esta conferencia le agradecemos mucho sus palabras sus conceptos tan importantes que nos aclaran muchos puntos en relación a esta vinculación de México con la Unión Europea y con la muestra de reconocimiento por esta brillante participación que usted nos ha brindado quisiéramos obsequiarle cinco de los últimos textos que ha editado nuestro colegio envía de agradecimiento por su presencia muchas gracias y desde luego creo que para todos fue muy aleccionadora esta conferencia muchas gracias por su presencia muchas gracias muchas gracias Gracias.